Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez aquí en Hablando Comic con un nuevo review de Trey Pepperbugs y colecciones cómics, mangas, historietas, TVOs, de todo ese tipo de cosas Hace un tiempo, como se acordarán, hice el review del box set de Secret Wars donde recopilaba las primeras tres, si no me equivoco, series de Secret Wars y un montón de material extra, todos los spin-offs, libros muy lindos de tapa dura Bueno, perfecto, ahora acaba de salir el mismo box set, pero de Civil War Lo recibí hace un par de días en el correo y lo mantuve acá sin abrir para poder hacer este video ni bien tuviera tiempo Así que bueno, voy a mostrarles todos cómo llegó la caja original, la segunda caja y todo lo que tiene adentro Voy a ir cambiando la cámara de posición y ángulos para que ustedes puedan apreciarlo mejor en distintas formas distintos ángulos y bueno, voy a ir ya mismo a eso porque no sé exactamente cuánto va a llevar este video y no quiero que se me aburran, ok? Así que ya vamos a pasar a hacer eso Como verán, amigos, vienen en una caja normal de cartón a veces vienen de dos o tres como vino el de Secret Wars tuve que abrir como dos cajas para llegar a esta que es la caja original de Marvel para abrirla y encontrarle el otro box set adentro en este caso viene con la última caja que viene con una etiqueta grande donde te muestra más o menos lo que vas a encontrar adentro como verán el resto es simplemente etiquetas de envío y ese tipo de cosas así que vamos a abrirlo rápidamente para que vean de qué viene esto por lo que vi en internet por lo que vieron ustedes acá es muy parecido al box set de Star Wars muy parecido al de Star Wars pero bueno, obviamente totalmente temático con Civil War especialmente ahora que salió la película del Capitán América Civil War yo la vi un par de veces me encantó hay ciertos detalles que me gustaría comentar si les interesa escuchar esos comentarios por favor déjenme saber y podemos hacer también reviews de las películas que tanto nos gustan de todos estos superhéroes ahora vamos a sacar esto obviamente con todo tipo de protecciones ajá otra vez viene con un póster en tela el de Secret Wars también venía con un póster bueno déjenme ver lo puedo sacar esto se ve muy bueno si te gustan los pósters en tela yo prefiero un papel pero bueno hey es lo que hay así que bueno acá pueden ver el póster póster clásico impresión de Civil War con el Capitán América Iron Man Wolverine tantos Spider-Man muy 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 copado muy bueno vamos a dejar esto así tratar de doblarlo exactamente como vino para mantenerlo por lo menos para mí es muy importante lo más parecido a lo original yo no cuelgo estos póster los guardo así que quiero mantenerlos más parecidos a como vinieron después lo doblaré bien bueno voy a tener que bajar la caja porque si no no voy a poder sacarlo pesan un montón cajas de cajón cartón súper grueso para proteger la caja interior esquinas para lo mismo estas esquinas son súper duros súper gruesos este cartón vamos a sacar esto espero que se esté viendo bien yo sé que tengo el contraluz de la ventana pero bueno se hace lo que se puede y ok acá está muy bien vienen con estas espumas súper gruesas como verán espumas súper duras para seguir protegiendo la caja y acá tenemos la caja de Civil Wars voy a cambiar ahora la toma el ángulo de la cámara para poder abrirlo con ustedes a ver qué onda bueno acá vemos la parte de arriba el frente quiénes están están ¿cuál es la zona? catamérica ironman de este lado recién lo vimos va a ir a escala para la restricción que pasé por el Congreso ok y acá tenemos a ver si hay mejor luz acá todos los héroes unos contra otros dispuestos a luchar y de este lado el logo de Iron Man do you back your superhero reforms Tony Stark promises to tackle super rebels ok bueno la caja es de un fin de terminación mate sin brillo como el de Secret Wars acá lo abrimos vemos a Thor lo que sería no sé que la base de los Avengers I don't even know no me acuerdo ok y acá tenemos todos los libros tapadura con los que vienen recuperados todos Secret Wars viene con otro sistema de goma espuma acá arriba esto está más difícil de sacar voy a sacar uno de los libros para hacer un espacio justito acá tenemos entonces la colección completa de Civil War la primera ahora ya empezó Civil War 2 como habrán dado cuenta que tenemos acá el prólogo Silver Wars Civil War Prolog con el Spider-Man utilizando el traje que le dio Tony Stark a Peter Parker muy bueno todos tapaduras lindo lomo prólogo ok muy copado el siguiente es Civil War mismo aparentemente la miniserie vienen todos plastificados como todo libro de tapadura muy bueno después tenemos lo que afectó en Avengers los spin-off de Civil War Avengers o Avengers Civil War muy 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 bueno Fantastic Four los cuatro fantásticos no Vengadores ahora los cuatro fantásticos muy lindo Frontline esta era la otra miniserie que salió mientras salía Civil War la mayoría de estos ya los tengo todos en números sueltos las revistas mensuales que salió pero bueno este box set está buenísimo Marvel Universe Civil War no recuerdo haber leído este que bueno me daré una panzada el que mostré antes Civil War Spider-Man son un montón de páginas cada uno de estos libros The Underside Civil War después deberíamos abrir estos libros seguir uno por uno viendo qué es lo que tienen excepto obviamente el de la miniserie lo cual es obvio y el de Frontline X-Men pero bueno si no se va a hacer demasiado largo esto Aftermath que es la otra miniserie mini miniserie cuando terminó Civil War aparece el agente 13 Sharon Carter no sé si será cuando no sé si será cuando matan a Capitán América no sé Civil War Files los archivos de Civil War esta es la tapa del especial que salió Civil War Files debe haber un montón de cosas porque este libro es gigante y debe tener mucho material extra ¿no? sí ves con la parte de atrás en blanco y negro están todas las fichas de los buscados que estaban dentro de este especial Civil War Files con todos los diseños y ese tipo de cosas esto debe ser simplemente son o sea estos son bookends nada más esto es para para cerrar el dibujo de para cerrar el dibujo de los libros estos dos están son simplemente adorno que lástima bueno ok a ver vamos a abrir este libro bueno vamos a ver que hay adentro es un montón de extras seguramente se siente el olor a tinte a papel nuevos me encanta hay un montón de contenido hay un montón un montón de material Civil War Files de noviembre del 2006 Civil War Battle Damage Report de abril del 2007 Civil War Opening Shot Sketchbook no el Sketchbook de junio del 2006 Civil War Scriptbook el libro del guion de enero del 2008 el Marvel Spotlight de Mark Miller y Steve McNeven de julio del 2006 y Marvel Spotlight Civil War Aftermath de abril del 2007 entonces aparecen por lo que veo todas las fichas de la mayoría de los héroes que aparecen en la miniserie con descripciones esto es algo muy clásico una descripción a la fecha updated de los personajes envueltos y como el gobierno los ve en este momento de la guerra civil están todos Dark Devil Falcon Deadpool Hercules no Hercules Green Goblin Invisible Woman Human Torch están todos son un montón están hasta Bad Girls Inc ok son muchos 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 y tenemos acá empezamos después con el los sketchbooks ¿no? los apéndices el opening one shot que viene con partes del guion diseños de personajes es decir en papel en tinta como fueron trabajando en los posters obviamente todavía no lo he leído pero usualmente acá describe esta página pertenece a una publicidad que iba a salir en tal revista acá por ejemplo está el diseño de tinta del poster en tela que vino recién que les mostré páginas antes de ser modificadas después de ser modificadas para que vean los cambios que el editor fue haciendo en cuanto al guion también a lápiz antes de ser intentados entonces hay una descripción por ejemplo de las páginas y del guionista que escribe acá tal personaje debería estar mirando para tal lado para decir tal otra cosa hay mucho de eso en el sketchbook después tenemos el scriptbook ¿no? donde arrancan con toda la descripción del guion y anotaciones arreglos que le fueron haciendo a la historia antes de editarla después de editarla está muy muy interesante acá hay para sentarse y leer un rato este es el scriptbook que más tenemos acá que les puedo mostrar diferente hay mucho del script de lo cual está bueno pero en realidad es más de lo mismo porque es interesante como Osho va modificando el guion tanto el editor como el guionista y ves como el dibujante se va adaptando pero si tenés 100 páginas de eso es medio medio malo más de lo mismo hay un montón de eso sigue 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 anotaciones cosas análisis y opiniones de qué les pareció después de que sacaron la serie acá hay anotaciones de Tom Bribert que por ejemplo me dibujé en esta página y te muestra en una batalla un montón de gente corriente y este soy yo y te muestra en la foto de él te das cuenta que sí se dibujó a sí mismo o que dibujaron a alguien más un montón un montón de información análisis entrevistas entrevistas a los artistas que van comentando cómo hicieron esto por ejemplo la gente de Spotlight y la gente de Marvel entrevistando al guionista al dibujante esta si no me equivoco es una entrevista de Marvel Spotlight y a Steve McNeill en el Official Handbook un montón de preguntas y él va respondiendo y te va mostrando las imágenes de lo que él fue dibujando según lo que le están preguntando lo mismo con Mark Miller acá empieza el reportaje de Mark Miller y ahí van aclarando y respondiendo todos ese tipo de cosas los 10 momentos más importantes de Civil War hacen un countdown un top 10 no sé si vale la pena o es simplemente de relleno seguramente lo sacaron en alguna revista y bueno lo meten acá y te siguen tratando de mantener contexto una lista de los Aftermath de las casualidades la gente que murió desapareció quedó fuera de combate dentro del mundo Marvel después del Civil War como Namorita Night Treasure Cobaltman Coldheart Digitech Goliat Bentham Don Fernández Speedfree un montón de gente que a nadie le importa excepto quizás Goliat que murió en el número 4 de Civil War Jack O'Lantern esos son los tipos de sacrificios que hace Marvel en sus grandes eventos que ocupan todo el universo Marvel pero en realidad no sacrifican a nadie la lista continúa de un montón de gente que a nadie le importa excepto cuando aparece Capitán América que no lo mató Sharon Carter en el número 25 del Capitán América en Aftermath The Iron Man y el hombre daña a pesar de que estaban del mismo lado lo que pasa después el que no leyó Civil War lealó aparecen bastantes noticias con respecto a qué hace Spider-Man de qué lado se pone cuando revela su identidad en público todo ese tipo de cosas un montón bueno el Aftermath lo que pasa después con todos los personajes del universo Marvel un montón un montón un montón de cosas hay un par de diseños de personajes ahí arriba es un libraco bastante interesante para leer y enterarse de cómo se hizo Civil War cuál es el detrás de escenas detrás de cámaras si querés en una edición muy bonita para coleccionar así que bueno esto es el review del Civil War Box Set para los que tenían ganas de verlo y si no también porque bueno lo acabo de recibir dije aprovecho antes de abrirlo lo abro con ustedes y lo vemos juntos está súper lindo es básicamente la misma edición que el de Secret Wars toda la serie todo lo que afectó al universo Marvel y después un libro final con cómo se hizo todo esto entrevistas fichas de personajes diseños de páginas correcciones como la página se veía antes después lápiz a tinta todo ese tipo de cosas así que bueno espero que no haya sido muy largo para ustedes espero que les haya gustado por favor espero comentarios y opiniones continuaremos con próximos reviews en nuestro próximo video gracias por acompañarme gracias por ver y nos vemos en la próxima y nos vemos Gracias.